Hola, 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 hola ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Hoy voy a estar haciendo un masaje Un scalp massage para aliviarte el estrés Los dolores de cabeza Y espero que te pueda relajar un poco Ok La verdad es que yo sufro mucho de dolores de cabeza Y esta semana ha sido la peor He tenido dolor de cabeza casi todos los días Pero esperemos que esto también me ayude a relajar un poco Voy a tratar de ponerle el cover Y esperemos que no suene tan mal Ok, ya, ahí estamos Ok, ya, ahí estamos Ay, como quisiera que me diera un masaje ahorita Para mí el dolor de cabeza Bueno, esperemos que se escuche bien Imagínate que esta es tu cabeza Que esta es tu masa ahí Cierra los ojos y relajate 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 Gracias por ver el video. 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 No me gusta poner mi ring light. Siempre me gusta como se ve el video con la luz natural. No sé si solo sea yo. No sé si solo mi mamá me hacía eso. Pero ella siempre me decía que cuando tuviera la cabeza, bueno no me decía, ella venía y me hacía aquí fuerte, con los dedos gordos, me hacía así, fuerte. Y en serio que me ayudaba. No sé si sea malo, pero a mí sí me ayudaba. Y aún lo hago hasta hoy. También agarrar una toallita, una toallita, mojarla con agua fría, ponerla un poquito, un poquito de tiempo en el congelador y luego ponerme en la frente. Eso también me ayudaba mucho. Aquí solo dándole unos tips. Es que todo el mundo ya sabe de eso, pero por si acaso. Es que todo el mundo ya sabe de eso, pero por si acaso. Es increíble que rápido bajó el sol, ni siquiera he estado grabando por mucho tiempo, maybe he estado grabando por una media hora, hasta menos. Y ya la luz ya se ve rara, pero ni modo, a seguirle. Y ya la luz ya se ve rara, pero por si acaso. Y ya la luz ya se ve rara, pero por si acaso. Bueno, déjenme saber si este video nos ayudó un poquito a relajarse. Gracias. 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 Gracias.